¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte si es tan amable? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? Estoy hablando japonés ¿Te acuerdas de Noriyuki? ¿El intérprete del señor Oguma? ¿El que compró la empresa de castañolas? ¡Ah, sí, claro! Hola, Noriyuki, ¿qué tal? Puedes llamar Nori Mira, como el sabizante Oye, ¿y este interés repentino por la cultura oriental a la que obedece? Ven, tenemos que hablar Tengo una buena noticia ¡Ay, Dios! Mauri, he dicho buena noticia Es que tus buenas noticias son siempre horrorosas Me voy a Japón a cerrar una operación con el señor Oguma ¿Lo ves? ¿Puedo coger el agua? Sí, sí, Nori, estás en tu casa No, estoy en la tuya, por eso pregunto ¿Pero cómo te vas a ir ahora de viaje? Que estamos preparando la boda, que nos vamos a casar, ¿o no? Que sí, que sí, que tranquilo, que solo voy a estar fuera un mes ¿Un mes? ¿Pero qué operación es esa? ¿Qué vais a hacer? ¿Invadir Taiwán? No ¿Cómo va la operación boda traición? Tenéis reservada una habitación doble Y la alcaldesa dice que es casa, aunque soy gente, ella es muy moderna, ¿eh? Toma la dirección Cuando llegues al pueblo, si no lo encuentras, pregunta por la Justiniana, la conoce todo el mundo ¿La Justiniana, con la? Ajá Vale ¿Y vosotras tenéis ya vestido? ¿Vestido para qué? Tendréis que venir a la boda, necesito dos testigos Pero Mauri, yo tengo la clínica a tope, mañana tengo que quitarle un quiste de un caniche ¿Y qué es más importante, el quiste de un caniche o la boda del padre de tu hijo? ¿Y con quién dejamos a Ciquiel? ¿Que se lo quede Carmen? No, 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 si Carmen se debe vivir con sus padres Pues la torrijas, que estamos solas, no me puedes dejar colgado, me lo debes, yo te di mi semen Joder, con tu semen, me va a salir más caro que el de Beckham Oye, yo no tengo vestido, tenemos que ir de compras Ay, mañana antes de salir recogís a mi madre, que también viene Ay, Dios, que viaje Señorita, se me ha acabado el papel higiénico Sumimasen, chirigamiga naku na dimasita Sumimasen, chirigamiga naku na dimasita Es complicado Fer, cariño, ¿podemos hablar un momento? Bueno, nosotras nos vamos, nos vemos en la boda Nos vemos Adiós Adiós Se me ha ocurrido una idea Nos vamos a una casa rural preciosa a pasar una última noche romántica Auri, me voy a Japón mañana por la tarde Que hay tiempo de sobra, ¿a qué hora sale el avión? Ocho y media Hachijihan Hachijihan Deja ya la clasecita, atiende un poco El pueblo está aquí al lado, no tardamos nada Dormimos allí, romance nocturno Por la mañana nos levantamos, damos un paseo Vemos la iglesia, el ayuntamiento, que es de un siglo muy antiguo Y luego ya nos volvemos Pues si te echo la maleta y todo Bueno, vale Nori, ¿tú tienes que coger algo? Cepio de dientes, pero llevo encima No, 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 pero espera, él no viene Auri, tengo que practicar todo lo que pueda Pero que he pintado japonés en una noche romántica No, no, pero tranquilo, él duerme en su habitación Hombre, ya me imagino Vamos los tres al pueblo a pasar noche románica Ah, pues igual se van a Mérida O a Següenza Es que a mí lo antiguo no me va Ya está otra vez en la ventana, dile algo Pues es que le encanta practicar el idioma Sí, y a ellas también Joder, qué calor voy a pasar con esto Fernando, ya tengo organizada la luna de miel Espera, no mires, que trae mala suerte Ay, que la chorrada del vestido es con las novias Entre aquí no pasa nada Es que no sé muy bien cómo va esto Mira, los billetes ¿Dónde vamos a la playa? Es una sorpresa Ah, voy a cambiarme ¿Qué pasa? ¿No quieres saber a dónde vamos? No has dicho que es una sorpresa Pero para que insistas, para que digas ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No te lo puedo decir Mauri, esta conversación es absurda Fernando, ¿estás bien? Sí Vale, vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada, que te noto lejos, como más distante Pues aquí estoy No, estás menos cariñoso, como más seco ¿Yo? ¿Aquí que ganan? Hace tres días que no me dices, te quiero ¿Tres días? Sí Ni cuatro, ni dos, tres Bueno, contando hoy cuatro O sea, tres y medio Bueno, ¿y cuándo ha sido la última vez que me lo has dicho tú? Pues que si tú no me lo dices, no te lo digo No voy a ser yo aquí el pringao Pues te quiero No, pero así no vale Vale, pero la mitad Pues te quiero otra vez Mira, ya tienes un dos por uno ¿Lo ves? Estás a la defensiva Mauri, esta movida tan tonta que viene ahora Fernando, ¿nos casamos mañana? No sé, tendrías que estar dando saltos Ay, qué alegría, me caso, me caso No tiene gracia Es verdad, a veces tenemos problemas para hacer funcionar nuestra pareja ¿Cómo que es verdad? Mauri, ¿con quién has hablado? Con nadie, no tiene importancia A lo mejor estás tenso por algo que te pasa y que no me quieres contar Que no estoy tenso, ¿estás tenso tú? Sí, estoy tenso porque te noto tenso ¡Que no estoy tenso! Estás tenso, estás tenso Dios, qué coñazo Ahora es un coñazo hablar de lo que sentimos Mira, voy a que me dé un poco el aire porque... ¡Que vas a manchar el traje! Está mal Fernando está mal, se lo noto Yo creo que se va a echar atrás Este no quiere casarse Pues claro, si lo decían las cartas Mauri, es normal que estéis nerviosos Es el estrés preboda Lo dicen los psicólogos Bueno, yo me paso vomitando toda la semana antes del día de mi boda Y mira cómo te fue Divorcio y lesbiana Eso era una señal clarísima ¿Tú no me metaste el día de tu boda? Sí, pero por el embarazo ¿Por qué no bajáis a casa y sondeáis a Fernando? Así disimuladamente ¿Cómo que le sondeemos? Sí, si está bien, si le hace ilusión O si me va a montar un número en plan que haya la fuga Mauri, no Yo no voy a volver a meterme en ninguna de vuestras movidas Que ya sé cómo acaban, ¿eh? Me prometisteis que me ayudaría si tenía alguna duda con la boda Sí, pero con el menú, los zapatos, la música Vea, me lo debes Yo te di mi semen ¡Ay, el semen! Qué fuerte Mañana a estas horas estaremos casados Seremos marido y marido ¿Estás nervioso? No Yo tampoco Bueno, un poco Sí, yo Qué tontería, ¿verdad? Si total es firmar un papel Y por lo visto es muy normal estar un poco inseguro antes de la boda No, pero yo no estoy inseguro ¿Tú estás inseguro? No, no, yo no, para nada ¿Entonces por qué has sacado el tema? Pues no sé, por hablar de algo ¿Seguro que no estás inseguro? Joder, ya empezamos No, perdona, pero esta vez has empezado tú Mauri, vamos a dormir, ¿eh? Que mañana tenemos que estar muy descansados Sí, mejor ¿Te importa que escuche un poco la radio? Si tienes cascos Ya, pero igual te molesta como estás así tan... ¿Tan qué? Nada Nada Yo es que esa pareja de la niña del cuesta con el cubano, pues no la veo Son muy diferentes Yo tampoco, María Jesús, totalmente de acuerdo No, ese chico estaría mucho mejor Pues con mi hija Belén Que por cierto está libre Su teléfono es... ¿Qué dices? Está con el del videoclub Ya, pero cállate Aquí es que ya entran los inmigrantes como Pedro por su casa Concha, está tan loro que ya hemos cambiado de tema Copinsa Viviendas de calidad, Copinsa Construimos para ti Fernando No sé si son los nervios o el cansancio Pero estoy escuchando a las señoras por la radio ¿Qué señoras? A las de enfrente ¿A cuántas señoras llamo yo las señoras? ¿Pero qué dices? Ahí... Déjame dormir, anda Toma, escucha ¿Qué? Pues sí, ¿eh? Recordamos a los oyentes que nuestras líneas están abiertas Llamadnos, coño, que nos cansamos de hablar Esperanza, recuerda el teléfono 904-34-64-34 Hablan Jesús Entre todas las llamadas sorteamos dos invitaciones para la boda gay de mañana de Fernando y Mauri Ceremonia, cóctel y banquete Bueno, y ya sabemos cómo van a ir vestidos los novios Sí, sí, Fernando irá de Vittorio y Luquino Es un traje negro con lapas brillantes, camisa negra y corbata azul cielo potente Lo de Mauri se mantiene en secreto Mañana sabremos algo Bueno, bueno, espérate que se casen Porque hay rumores de que Fernando tiene dudas Y Mauri se ha dado cuenta A Fernando le van las tías Y a Mauri le chello las cartas Y esa boda no tiene futuro, ¿eh? Los gays no deberían casarse Es una aberración Ha hablado Concha, portavoz de la plataforma progresista La hermana Esperanza nos está haciendo señas desde el control Esperanza, ¿te haces pis o ha entrado una llamada? Vamos a escuchar qué tiene que decirnos ¡Mauri! ¡Coño, Mauri! ¡Adelante novio en exclusiva para las madrugadas de Radiopatio! ¿Pero ustedes están mal de la cabeza o qué les pasa? ¿Por qué se ponen a hablar de lo que no saben? Nosotros estamos trabajando Nuestro deber es informar No sé si las está escuchando alguien, espero que no Pero Fernando y yo tenemos los dos muy claro el paso que vamos a dar Y que vamos a ser muy felices Mauri ¿No es cierto que utilizaste a Bea y a Ana para sondear a Fernando si lo tenía claro? A ver, no, eso no ha sido así Sí, sí, que lo escuché yo por la ventana Fernando les dijo que estaba hecho un lío Que tu inseguridad le provocaba inseguridad Y que no sabía qué hacer ¿Ah, sí? A ver Bueno, eso tampoco ha sido así Coño, el otro novio en directo Fernando, ¿qué te ha costado el traje? Se ha costado ¿Pero vosotras qué clase de amigas sois que me mentís el día antes de mi boda? O sea, yo confiando en vosotras y me estabais interrogando para Mauri ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Oye, que la idea de mentir fue tuya ¿Y esas otras tú qué dudas tienes y por qué no me lo dices? Pues las que tú me provocas Es que yo te... Bueno ¿Vamos a hablar del tema antes de salir para el ayuntamiento o nos vamos a casar sin dirigirnos la palabra? No sé, el de las dudas eres tú Mauri, somos los dos ¿Pero por qué parece que siempre tengo yo la culpa de todo? Es que... ¡Muy vida! ¡Ay, qué nervios! ¿Estáis ya listos? Pues yo os dejo aquí el vestido de delito Luego vengo a cambiarme Oye, Fernando, no me habías dicho que tu padre iba a actuar en el banquete Era una sorpresa Mira, yo no sé quién tiene la culpa de esto, solo sé que así no podemos seguir Mira, Laura, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres casarte? No, yo no he dicho eso ¿Qué pasa? ¿No quieres casarte tú? No, te he preguntado yo primero Porque si no quieres casarte, paramos la boda O sea, que no quieres casarte A ver Yo no me caso si tú no quieres casarte ¿Pero por qué tengo que decidirlo yo? Mauri, si yo te pregunto si quieres casarte y tú me respondes con la misma pregunta Es que no quieres casarte No, 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 no me digas que tú no quieres casarte porque yo no quiero casarme Porque entonces no nos casamos siendo yo el que no quiere casarse y yo sí quiero Eres tú el que no quiere casarse, que has preguntado primero Y si yo te contesto preguntándote si tú no quieres casarte, no es porque yo no quiera casarme Es porque al preguntarlo me has dejado muy claro que eres tú el que no quiere casarse Yo me he perdido Yo también Bueno, es normal que tengáis dudas, yo también las tuve antes de mi boda Papá, tu caso es un mal ejemplo Mira, no, 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 yo así no me caso El día más romántico de mi vida no es romántico, es una mierda Pero bueno, pero, pero, ¿cómo no os vais a casar, eh? Oye, pero yo he estado ensayando dos meses Tengo un número estilo Moulagus con un final trágico Pues mira, es perfecto para la ocasión Nada, se acabó, yo voy a cambiarme Pues yo sí quiero casarme, lo tengo clarísimo Venga, papá, vámonos para el ayuntamiento Oye, pero yo tengo que maquillarme antes, que luego no me da tiempo ¿Tú con quién te vas a casar? ¿Con un concejal? No, contigo No, conmigo no, yo no voy a ir Hijo, yo no sé qué pasa con tus bodas, que nunca rematas Y escucha, si Fernando te está esperando en el ayuntamiento es porque ya no tiene dudas Que no, que ha ido por cabezón En cuanto ha ido que yo no quiero, ha dicho, pues ahora yo sí, para hacerme sentir culpable Si es muy retorcido, vosotras no lo conocéis Mauri, estáis paranoicos ya los dos Y yo me he gastado 100 euros en la peluquería ¿Para qué? Si estás igual Pero bueno, yo hay una cosa que no entiendo Se supone que os casáis para afianzar vuestra relación Y lo que vas a conseguir es romperla No tiene mucho sentido, ¿eh? Pues no, mamá, no tiene mucho sentido, pero esto es lo que hay Eh, bueno, anda, mira, siéntate aquí tranquilo, lo hablamos No, Joséme, arruga el tranje Ah, ¿ves? Como si quieres casarte, es que estás de pataleta Vamos Sinceramente, yo es que veo que aquí no os pasa nada Ah, no No Claro ¿Pero qué hago yo aquí? Si tengo al hombre de mi vida esperándome frente al altar Odisa, no te escucho, pero yo sigo transmitiendo Falta 5 minutos para la siguiente boda y Mauri no ha llegado Fernando está muy guapo, pero un poco hundido Y el padre transformista se ha pintado, está muy raro Me ha dejado tirado Yo creía que era un farol, pero no, no va a venir Hijo, igual no es el momento, pero con la cantidad de mujeres que has tenido siempre detrás de ti El hacerte gay es complicarte la vida a lo tonto Nada, no escuches a Satanás Oye, no me pongas al niño en contra Fernando, ya estoy aquí Perdóname Te juro que me han encerrado en el ascensor y he tenido que hacerte con la señora de Natalia, de verdad Ya no hay tiempo, de verdad No, si lo hay, si lo hay, venga, ya se pisa Vamos Mauricio y Fernando ¿Venís a contraer matrimonio? ¿Estás seguro? Era broma Siga ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos ¿Estáis dispuestos a recibir y educar con responsabilidad y amor a los hijos? Sí, estamos dispuestos Fernando, ¿quieres si aceptas contraer matrimonio con Mauricio aquí presente junto a ti? ¿De acuerdo con la legalidad vigente? Sí, quiero Pues hala, casados ¿Siguientes? Pero teje que nos besamos antes, ¿no?